¡Aventura! ¡Emoción! ¡Peligro! Esa es mi vida, ¿no lo saben? Esta vez en particular estaba reportando en la gran carrera para mi página de viajes, los mejores viajes. El recorrido a cuatro estilos era equitación a campo traviesa, escalada de montaña, carrera en globo aerostático y... una carrera en velero. Por supuesto, para reportarla... ¡Tenía que ingresar! ¡Ah, gracias Tortuguita de Té! ¡Corredores a sus monturas! ¡Ah! ¡Esos son los momentos para los que vive un aventurero! Mis compañeros participantes estaban listos montados en sus corceles. ¡Les di un animoso saludo de compañerismo! ¡Ah! ¡Poco sabía yo que no tenían intención de comportarse de forma limpia! Estaba el señor Mac lloriqueo, paleta de guayaba y mugrosa nada bueno. Sentí que vi algo extrañamente siniestro en la forma que me sonreían. ¡Pero no le presté atención en el momento! ¡Mírenla! ¡No basta con que haya ganado 199 carreras! ¡Tiene que llegar a las 200! ¡Avaricia les digo! ¡Avaricia! ¡Chica miserable! ¡Y su pequeña Tortuga también! ¡Esta vez ella nunca llegará a la meta final! ¡No, si yo tengo algo que decir al respecto! ¡Oh! ¡Nada bueno que hacer al respecto! ¡Jajaja! ¡Todos adentro! ¡Todo listo! ¡Partida! Y así arrancamos. ¡Ah! ¡La emoción de la carrera! El sol en tu cara, el viento en tu cabello. La potencia de tu noble corcel saltando sobre cada obstáculo. ¿Qué pasó después, pastelito de manzana? ¿Y luego qué? Bueno, Tortuguita de Té y yo... Íbamos bien. Muy por delante del pelotón. ¿Adelantada ya? ¡Qué sorpresa! No, no era ninguna sorpresa. Parecía que las cosas saldrían igual que las otras 199 carreras que gané. Pero entonces, de repente, sin ninguna advertencia, esos cobardes amenazaron con impedir mi estelar desempeño. Lo que yo no sabía era que esos malvados estaban en marcha. ¡Brócoli! ¡Ningún conejo se le resiste! ¡Las oportunidades de ganar de pastelito de manzana se desvanecieron! ¡Genial, señor Magyoriqueo! ¡Pura gen! Solo muy astuto. Gracias, señorita Paleta. ¡Marchando! ¡Marchando! ¡De repente! ¡De la nada! ¡Mi noble corcel estaba fuera de control! Yo estaba a punto de averiguar por qué. ¡Era brócoli! ¡Vamos, muchacho! ¡Por favor! ¡Tenemos que ganar una carrera! Bueno, Tortuguita, lamenta decirlo, pero parece que estamos acabadas. ¡La victoria es nuestra! ¡Espera! ¡Mira! ¡Gran idea, Tortuguita de Té! Un conejo preferirá zanahoria sobre brócoli cualquier día de la semana. ¡Rayos! ¡Frustrada! ¡Van tras el brócoli! ¡Corre! ¡Que no tengan final las ganas de explorar y hacer las cosas que siempre quise hacer! Si yo creo en ti y tú crees en mí, como una familia podemos ser. ¡Hasta la cima no vamos a parar! ¡Vamos hacia allá! Con mis amigas todo puedo lograr, somos invencibles. ¡Hora de pensar! ¡Hora de pensar! ¡Hagamos un plan! ¡Somos invencibles! En todos mis sueños somos un equipo. ¡No te rindas jamás! ¡No te rindas jamás! ¡Nunca digas que no! ¡Gracias! Somos invencibles. ¡Invencibles! ¡Invencibles! Dar y recibir verás que fácil es. ¡Ven con nosotras y vas a aprender! Hay parte de mí, hay parte de ti. Tocando juntas el ritmo si es genial. ¡Hasta la cima no vamos a parar! ¡Vamos hacia allá! Con mis amigas todo puedo lograr Somos invencibles Hora de pensar, hagamos un plan Somos invencibles En todos mis sueños somos un equipo No te rindas jamás, nunca digas que no Somos invencibles Vaya, sonamos muy bien juntas Yo diría mejor que bien Sonamos como una verdadera banda Me parece verlo Nuestros nombres en luces, una gira mundial Fanáticos por todas partes Damas y caballeros Un fuerte aplauso para Rosita Fresita y las Berryettes ¿Qué tal Rosita Fresita y las Berry Berries? ¿Rosita Fresita y las Sweetie Sweets? ¿Rosita Fresita y las Berry Beets? ¿Qué tal Rosita Fresita y las Sweet Beets? Pero esa debería ser tu banda Tú fuiste la de la idea Y nos pusiste a ensayar Ya yo he tenido suficiente protagonismo Así que espero que no te importe Pero los beat y juegos de Tutti Frutti Necesitan una banda para la ceremonia de apertura Me llamaron a mí Pero yo les sugerí tu banda Y envié una cinta Y dijeron que sí Hay tanto que hacer Tengo que empacar ¿Pero qué debo llevar? Necesitaré una chaqueta si hace frío Y short si hace calor Botas por si llueve Tranquila Frambuesita Ni siquiera sabes cuándo nos vamos Por cierto ¿Cuándo nos vamos, Erecita? Mañana ¿Mañana? Hay tanto por hacer Espéranos Nos vamos a la gran ciudad Eso queda lejos ¿Cómo vamos a llegar allá? Oh, pensé en tomarme autobús de gira ¿Por cuánto tiempo estaremos fuera? Apuesto a que por mucho tiempo Bueno, mejor voy a empacar Yo también ¿Vienes, Naranjita? Sí Detrás de ti Oh, chicas Deben probar este nuevo pudín de vallas que hice Suena delicioso ¿Dónde está Frambuesita? No la he visto en todo el día Ahí está Hola, Frambuesita ¿Lista para coser? Oh, por favor No quiero coser más Solo vine a decirles que no puedo ir al club de costura hoy Pero el club de costura es tu preferido ¿Sucede algo? Sí Esto Le prometí a la princesa que haría overoles para todos los Berrykins Para su pisoteo de jaleano al docenas y docenas Pero pensé que sería fácil porque los Berrykins son tan pequeños Pero resultó que hacer algo tan pequeño es de hecho más difícil Para hacer las herméticas necesitan pequeñas, mínimas, diminutas puntadas Demasiado pequeñas para mi máquina Y son tan difíciles de ver Oh, no Oh, qué lástima Pobre Frambuesita Oh, vaya Oh, Frambuesita Si tan solo los Berrykins fuesen del mismo tamaño que nosotras Al menos podría ver lo que estoy haciendo Solo faltan seis docenas Oh, no Podría hacerlos rápidamente si no tuvieran que ser tan, tan pequeños Oigan, ¿saben? Si los Berrykins fueran más grandes No solo sería este trabajo más fácil Sino que los Berrykins podrían pisotear mucha más jalea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!